¿Qué es el partido de Chubut? No venimos a descalificar a nadie, sino venimos a construir y creo que es parte de lo que venimos mostrando y podemos demostrar en los gobiernos de Las Neves, en cada una y todas las localidades, el fuerte trabajo que se ha hecho. Es un partido, bien como dice el gobernador de Las Neves, es un partido humanista en la cual para nosotros primero está la gente, los derechos de la gente y las necesidades de la gente. Y trabajamos todos los días para tratar de resolver el problema de cada uno de los vecinos de la provincia del Chubut. Así que tenemos muchas expectativas, creo que la gente nos va a seguir acompañando. Ya dimos la primera muestra donde realmente hemos tenido un triunfo importante y creo que para octubre vamos a mejorar mucho. Lógicamente en Las Pasos nosotros no competíamos en nada, o sea, teníamos un solo candidato, un excelente candidato como es Mariano Arcioni, que viene recorriendo y trabajando toda la provincia. Es un vicegobernador muy activo, que está preocupado, interiorizado y atento y arriba de cada uno de los problemas de todos los chubutenses y de cada una de las localidades, donde tiene una apertura muy fuerte y bueno, y esto a uno le da también las energías para trabajar, apoyar y seguir construyendo. O sea, los que hemos pertenecido a otro partido, como es mi caso particular, que venimos de otro lado, hoy en día no creo que sea ningún tipo de alternativa, ni como el otro, porque hay gente que es contra de esto, contra el otro. Nosotros somos el camino del medio, no somos ni anti uno ni anti el otro, somos una alternativa de construcción, no de contra de nadie. O sea, como digo, este es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo y donde cada día se vienen acoplando nuevos actores que son importantes y nueva gente en la política, que es muy importante para la continuidad y el crecimiento de la vida política de la provincia.